Con la aprobación por parte del Consejo Municipal se garantiza descuentos entre el 40 y 60% para los impuestos de industria y comercio y predial. En lo referente al impuesto predial, los descuentos especiales que autorizó el Gobierno Nacional fueron del 60% hasta el mes de mayo de los años 2014 hacia atrás y un descuento del 40% hasta el mes de octubre de igual año 2014 hacia atrás. Lo mismo industria y comercio que tiene unas connotaciones especiales dependiendo de dónde va su proceso, el descuento en sanciones e intereses viene de un 60%. Se aclara a la comunidad que estos están sobre base de intereses y no de capital, además que su aprobación dependerá del estado actual de la deuda. Cabe es el pago total, así lo dice la ley, que es sobre el pago total de la deuda 2014 hacia atrás. Si van a hacer un acuerdo de pago no cobijaría este descuento especial. Los funcionarios en la Secretaría de Hacienda brindarán asesoría a la comunidad que desea acogerse al plan de descuentos. Nosotros le hemos mandando los requerimientos de ley para que se acerquen a nuestras oficinas, pero ellas vienen en el momento que quieran, hacemos la liquidación y vemos cómo queda su cargo ya con ese descuento entre sanciones y de intereses.